Crónicas 21 ¿Por qué, pues, pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? 4 Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, de modo que éste salió y recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. 5 Joab entregó a David la sigla del censo del pueblo. Había en todo Israel un millón cien mil hombres capaces de manejar las armas. Había en Judá cuatrocientos setenta mil hombres capaces de manejar las armas. 6 No incluyó en este censo a Levi y Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. 7 Desagradó esto a Dios, por lo cual castigó a Israel. 8 Entonces dijo David a Dios, He cometido un gran pecado haciendo esto. 8 Pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. 9 Y Yahvé habló a Gad, vidente de David, en estos términos. 10 Anda y día David, así dice Yahvé. 3 Cosas te propongo. Elige una de ellas y la llevaré a cabo. 11 Llegó acá donde David y le dijo. Así dice Yahvé. Elige para ti. 12-3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos. Con la espada de tus enemigos a la espalda, o bien tres días durante los cuales la espada de Yahvé y la peste andén por la tierra y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora, pues, mira qué debo responder al que me envía. 13 David respondió a Gad. Estoy en gran angustia. Pero caiga yo en manos de Yahvé, que es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. 14 Yahvé envió la peste sobre Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres. 15 Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahvé y se arrepintió del estrago, y dijo al ángel exterminador, Basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. 16 Alzando David los ojos vio al ángel de Yahvé que estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubiertos de sayal, cayeron rostro en tierra. 17 Y dijo David a Dios, Yo fui quien mandé a ser el censo del pueblo. Yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. 18 Entonces el ángel de Yahvé dijo a Hadad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. 19 Subió David, según la orden que Gale había dado en nombre de Yahvé. 20 Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y, al ver al ángel, él y sus cuatro hijos se escondieron. 21 Cuando David llegó junto a Ornán, miró Ornán y, viendo a David, salió de la era y postróse ante David, rostro en tierra. 22 Dijo David a Ornán, dame el sitio de esta era para dirigir en él un altar a Yahvé, dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. 23 Respondió Ornán a David, tómalo, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Mira que te doy los bueyes para holocaustos, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. 24 Replicó el rey David a Ornán. No, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni ofreceré holocaustos de Val de 25 y David dio a Ornán por el sitio la suma de 600 ciclos de oro. 26 David erigió allí un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. 27 Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. 28 En aquel tiempo, al ver David que Yahvé le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. 29 Pues la morada de Yahvé, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar de los holocaustos, estaban a la sazón en el alto de Gabaón. 30 Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarle, porque estaba aterrado ante la espada del ángel de Yahvé. 30 Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarle, porque estaba